Ha sido una diversión. Me ha servido y basta. ¿Una prostituta? Malas lenguas. No debo pensar en Vilma. Mañana ocuparemos el feudo. Corría cuando la esperaba en su casa. Escucha, escucha esa canción, Vilma. Es preciosa. Cuando vuelve a amanecer, cuando ya luce el sol en todo su esplendor y llega el nuevo día. ¿Verdad que es preciosa? Mañana me ocurrirá una desgracia. ¿Qué desgracia? Cualquier cosa mala. Porque hoy estoy demasiado bien a tu lado, Salvatore. Vente gestas de cosas buenas. Mañana, lo siento, me espera el aceite de ricino. Un hombre como tú se desperdiciaría en Sicilia. Deberías quedarte aquí, en el continente. Imagínate la cara que pondrían mis amigos si nos viesen entrar juntos en el pueblo. No darían crédito a sus ojos. Yo les haría que lo tocasen con la mano. ¿Qué es lo que les harías tocar? ¿Qué has entendido? Esto. Esto les haría tocar. Roco. ¿Y esto? ¿Y esto? También esto. Deja, puedo sola. Luz, quiero luz. Bienvenido, Salvatore. Suénate. Eso es. Así. Bien. ¿Qué hacéis aquí? Hay que ir cerca en el granero de Carmelo. Lo primero que hay que hacer es ir al granero de Carmelo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tenemos que corruirnos! ¡Venga! ¡No perdamos tiempo! ¡Vamos al granero de Carmelo! ¡Corred! ¿Pero qué pasa? ¿Qué es con nuestro corazón? En dos grupos. Vosotros id con Ignacio y vosotros con Giuseppe. ¡No empujéis! ¿Pero quién es este? ¡Y no empujéis! ¿Sabes qué? Salvatore, elige jefe de grupo. De acuerdo. ¿Quién es vuestro jefe de grupo? Tú, que eres el más anciano. ¿Yo? No. Ven. No quiero. ¿Pero qué hay que hacer? Organizar tu grupo de recogida. Estamos listos. Yo también. Todos preparados. Todos preparados. Todos preparados.